Viva el Evangelio 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 Quiero tu poder, quiero tu poder Si tanto yo quiero tu poder Quiero tu poder, quiero tu poder Gracias Dios, gracias Dios Si tanto yo quiero tu poder Quiero tu poder, quiero tu poder Que nos da la fuerza y los momentos difíciles Como si tanto de ti se me va De ti se me vas, de ti se me va El Espíritu Santo de ti se me va Se me va, se me va Si me ibas amando ahí , dame mi amor anh Αndo ay me sentí , dame mi amor Ayúdame Ayúdame Oración, oración Dios escucha una oración, oración, oración Gloria sea Él 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 Oración 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 Porque yo estoy contigo Dice alas, todas las águilas Se levanta alas, todas las águilas Si estás momento de lucha, confía a acabar Si estás momento de nueva, confía a acabar Si estás momento difícil, confía a acabar Si estás momento difícil, confía a acabar Él te ayudará, Él te ayudará Él te ayudará, Él te ayudará a acabar Ah, padre, antes de la vida, mamá Miguel Dice alas, todas las águilas Si no me dices Dice alas, aleluya La Biblia dice Espíritu Santo, queremos más y más tu presencia Busca la bendición de Dios 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 Él te ayudará Busca por la mañana, hermano Busca mediodía Busca por la tarde, Él te ayudará Busca por la mañana, busca mediodía Busca por la tarde, Él te ayudará ¡Aleluya! 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 Palabra de ese Espíritu Santo ¡Aleluya! Llevante del Espíritu Santo La Biblia dice Llevante del Espíritu Santo Y la Biblia dice Así es que creamos Señor Se muere Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios el que no dará Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios el que no dará Busca por la mañana busca ment mehrere busca por la tarde el que no dará Busca por la mañana, en la noche se busca Mediodía, en el malojo de mi esposa Por la tarde, en el mal de mi tiempo No tiene un cariño, no tiene un cariño No tiene un cariño, no tiene un cariño Al menor En la noche se lo más de mi pasión, Señor Dios mío En la noche se lo más de mi pasión, Señor Dios mío No tiene un cariño, no tiene un cariño CC por Antarctica Films Argentina